De cuarentena, podrás ver de nuevo a tus estrellas favoritas Reunidos en un solo lugar El rey del jaripeo Joan Sebastia Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo Y el gallo de oro Valentín Elizalde Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continúas Por primera vez juntas La reina del Tex-Mex Selena Amor prohibido Y la diva de la banda Jenny Rivera Actuación especial Charmino Sánchez, padre e hijo Ariel Camacho Sergio Vega El Chaca Si no quieres asistir Quédate en tu casa Guadalpare 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 Guadalpare